Este martes en Fútbol 11, nuevo triunfo de patronato que sigue líder y estira diferencias. Además, la sexta derrota consecutiva de Atlético Paraná que profundiza su crisis. No te pierdas el análisis, el debate, las polémicas y los goles de los equipos de la ciudad que participan del Nacional B, con un panel para hablar y debatir sobre fútbol. Fútbol 11, todos los martes a las 22.30 por El Once TV.